Bienvenidos a su espacio entre mes mujer TV como siempre trayéndoles contenido de alta calidad educativa para el deleite de las familias pero también para el crecimiento personal laboral social familiar de la mujer y pues siempre me siento feliz y contenta de estar acompañada de mi queridísima Rosa Cepeda. ¿Cómo estás Rosa? Muy bien Jormeri de poder compartir contigo y sobre todo con toda la audiencia de esas mujeres entre mes que son fieles a nosotros, a nosotras por supuesto y esos caballeros que siempre dicen presente. Mis recomendaciones es a invitarles a que nos sigan en las redes sociales en Facebook e Instagram RTVDOM. También a suscribirse al canal de YouTube Radio Televisión Educativa Dominicana que siempre tiene un contenido de calidad para todos ustedes. Jormeri cuéntame del contenido por supuesto hablando de contenido, el contenido del día de hoy. Como siempre muchísimo con demasiado. En nuestro actualízate le canta a su amigo con Alzheimer para que no le olvide. ¿Cómo será eso? Así es, eso viene en breve por ahí caminando pero también nuestro tema central Rosa, trastorno alimenticio. ¿Qué será esto y cómo podemos nosotros desde la familia poder influir o evitar o prevenir estos tipos de trastornos de la alimentación? Sobre todo prevenir que es una palabra clave y educar a la familia dominicana para que lo tomen en cuenta. Jormeri hay algo que siempre utilizas para enganchar el espacio, para iniciar y es una frase que nos motiva, que nos invita a ser mejores. Como cada semana, la frase de la semana y dice así de esta manera. Los amigos, una familia cuyos individuos se eligen a voluntad. Esta es una frase de JB Alfonso Carl, la frase de la semana. Así es, sabes que la amistad se convierte en una parte importante de familiaridad y es cierto, por eso dicen que los verdaderos amigos son familia y algo que debemos también seguir en esta misma línea es la lealtad en el tiempo de la amistad para conservarla. Así es Rosa y a propósito de esta frase, pues de inmediato nos vamos con nuestro actualízate. Cuéntame, ¿qué tenemos para esta semana? Le canta a su amigo con Alzheimer para que no le olvide. Esta es una linda historia de Mike, a quien su amigo cada sábado lo llama por teléfono y le canta una canción de sus épocas más hermosas. Esas épocas vividas 40 años atrás, en los años 40 me parece que específicamente esas canciones que reflejan de verdad una complicidad entre ambos. Una amistad llena de amor y de lealtad, una hermandad más que todo. Y vemos como este señor Mike no ha perdido ese sentido de la memoria al escuchar sus canciones y recordar que le conecta con su amigo de tantos años, de esos años mozo. Qué bonito es que este amigo de Mike lo llame todos los fines de semana para deleitarlo cantándole esas hermosas canciones. Yo sé que el valor que nosotros podemos inculcar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros estudiantes respecto a lo que es la verdadera amistad puede generar resultados muy valiosos como esto. En este actualízate la historia de Mike. Así es, como siempre pues recalcar el hecho de que el Alzheimer pues es un trastorno, es una enfermedad que pues evita o calcifica en su mayor parte la memoria específicamente. La pérdida de la memoria hasta tal punto que no recuerdan sus nombres, las personas que lo padecen. También no recuerdan si se alimentaron, no recuerdan a sus familiares, o sea que este es un trastorno, una enfermedad fatal. Y pues diversos estudios han aflojado que la música pues puede ayudar a mejorar la memoria y a mantenerla. Y no sabemos si este amigo pues se ha enterado de este estudio. Lo que sabemos es que está dando resultado esa llamada cada sábado llena de canciones para recordarle a su amigo querido. Así es, señor Mary, de esa manera tratando de invitar a la gente a que escuche música porque la música alegra el alma, sobre todo música productiva con letras hermosas que nos puedan pues transportar a mundos especiales como eso a lo que remonta Mike en esta historia. Pues les invitamos a ustedes a no moverse de ahí porque nos vamos a una primera pausa. Ustedes no se muevan porque al regreso continuamos con mucho más de Entremez Mujer.